¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Falsas Ideas de Alejandro Orsicner y el Diccionario de la Real Academia Española. ¿Y cómo es que lees diccionario? Lo leo buscando palabras que me interesan, palabras que me gustan para jugar al Scrabble, palabras que me puedan servir para jugar al Scrabble. Palabras que se les puede agregar una letra delante o atrás y cambian el sentido y ese tipo de cosas. ¿Por ejemplo? ¿Alguna palabra? Por ejemplo, bajar, abajar, limo, álimo, alimón, alimonarse, abonarse. Estas son válidas. Sí, 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 son todas palabras válidas que las leo en el diccionario y ahora estoy leyendo también mezclando un diccionario etimológico que me regalaron para mi cumpleaños y que me encantan, me encantan las palabras y me encanta leer y leo estas cosas.